Andrés, mirá, tengo el control, tengo el control de... ¡Opa, del aire! Sí, estamos en 70 grados Fahrenheit. Espectacular. Tengo otro control, tengo el control de las luces estas. Pero, ¿sabés qué? Yo tengo el control del programa acá. Yo si quiero... Eso es el más pistola, Andrés, lo acabas de mostrar. Yo si quiero hago esto y ya, mirá, ahora el programa es mío. Mirá, estoy viendo que casi fueron 300 personas.